Y si te quedas aquí, solo tú en mi vida estarás por siempre Te amaré, te amaré, te amaré Siempre te amaré, mi delirio de amor Nunca te fallaré, a tu lado siempre yo estaré La niña que soñé y no dormía al pensar Que sin ti no vivía y que te iba en tu odio Tú para mí, realidad mi amor y felicidad me encanta solo tú Soy sincero nada más, gracias por darme ese ser tan especial Ayza, mi niña por la cual yo lucho más Me levanto en la mañana y solo pienso en ti Le doy gracias a Dios porque te tengo junto a mí Miro tus ojitos y me siento enamorado Para mí tú eres todo mami, quédate a mi lado Tú, mi delirio de amor Nunca te fallaré A tu lado siempre yo estaré Tú, la niña que soñé y no dormía al pensar Que sin ti no vivía y que te iba en tu odio Tú eres mi delirio de amor, me robaste el corazón Cuando tú llegaste mami, todo cambió Todo el amor estaba muerto mami, ahora regreso Con tu sonrisa y tu beso mi corazón se enamoró Ayza, tu nada más, tu nada más Amor, de mente musical Mi delirio de amor, nunca te fallaré A tu lado siempre yo estaré La niña que soñé y no dormía al pensar Que sin ti no vivía y que te iba en tu odio Yo te quiero, soy sincero Por ti muevo el mundo entero Yo daría toda mi vida Si me quieres consentida Si tú quieres y tú sientes Que este amor es verdadero Ven con JD que tú eres La mujer que yo anhelo Tú, mi delirio de amor, nunca te fallaré A tu lado siempre yo estaré Tú, la niña que soñé y no dormía al pensar Que sin ti no vivía y que te iba a encontrar Quédate conmigo mi amor Que te quiero amor Quédate conmigo mi amor Y te quiero a ti Quédate conmigo mi amor Que te quiero amor Quédate conmigo mi amor Y te quiero a ti Baby, baby, please come here, I'm waiting for you, for you, I'm waiting for you Baby, ven a mí, espero por ti, necesito de tu amor Estas palabras quedarán grabadas en tu corazón Yo vi mi hotel, los de la zona musical, y andamos con los mejores Dai, DJ D, Dreams Factory, AMX BJ